¿Qué tal? ¿Cómo va? Quería empezar hablándoles de algo, porque el otro día en la radio tenía la sensación de que hace dos o tres semanas que todos los medios estamos hablando de algo que ustedes no entienden de qué carajo se trata. No me voy a poner a preguntarle a cada uno si entienden qué es el default y por qué sucedió, etc. Pero tengo la sensación de que todos tienen como partes incompletas de esta historia. Y encima hay un discurso muy fanático del lado del gobierno, yo lo llamaba en una nota que escribí ayer Malvinización del default, a donde todo pasa a ser tipo patrio buitres y no se entiende bien de qué estamos hablando. Les quiero contar esta historia y les pido por favor que presten atención al desarrollo de esto porque me parece que es importante entender lo que nos está pasando. En un momento al gobierno se le acabaron los dólares, necesitaba dólares de algún lado para seguir manteniendo el tipo de economía que tenemos. Esto pasó en enero. Ahí el gobierno devaluó y empezó a hacer algo que era un objetivo a mediano plazo, que técnicamente una manera de decirlo sería recomponer el frente externo, recomponer el crédito externo. Para decirlo fácil, lograr que de afuera nos vuelvan a prestar guita. Cosa que era difícil porque estábamos debiéndole a demasiada gente, a mucha gente. Entonces, bueno, el gobierno en enero hizo un ajuste. Muchos empezaron a decir, cambió de línea, se hizo más conservador. Bueno, todo esto ustedes lo han notado y también lo han sufrido, lo hemos sufrido todos. Subieron los precios, subió el gas, subió el agua, subió el pasaje de bondi, subió el dólar, subió todo. Giro conservador. Necesitaban dólares y entonces pensaron que si pagaban todo lo que debían, iban a conseguir dólares nuevos. ¿Qué hicieron? Le pagaron a Repsol 6.500 millones de dólares en bonos y 9.000 millones de dólares con intereses. A Repsol. Acordate que Kisirov había dicho, Repsol nos va a pagar a nosotros, cuando lo expropiaron. Kisirov había dicho, Repsol nos va a pagar a nosotros el daño ecológico. Bueno, terminó siendo al revés. Nosotros le pagamos a ellos 9.000 millones de dólares. Después le pagamos 500 millones de dólares al CIADI. El CIADI es un tribunal internacional a donde pueden acudir empresas que se sienten perjudicadas por los gobiernos locales. Bueno, 500 millones de dólares al CIADI. Le pagamos 9.690 millones de dólares al Club de París. Hace un montón que el gobierno intentaba pagarle al Club de París. Esos 9.600 millones es más del doble de lo que pensaba el gobierno pagar. Pagaron 4.955 millones más punitorios e intereses, lo cual va a terminar siendo más o menos 12.000 millones de dólares en 5 años. Nunca antes se había negociado pagar punitorios e intereses. Esta es la primera vez que en la negociación con el Club de París, Argentina está dispuesta a pagarle intereses, punitorios y todo lo que duplicó la cifra prevista. Y quedaban dos cosas. 1.650 millones de dólares de los fondos buitres. ¿De dónde salió esa guita? Los fondos buitres habían comprado bonos defaulteados en el 2001. Y quedaba el 6% restante del total. Ustedes vieron que se arregló con el 92% y quedaba el 7%. El 92% está cobrando. Bueno, ahora no cobra porque congelaron los fondos, pero va a cobrar. Quedaba un 7%. De ese 7 hay un 1, que es el que armó el quilombo, y un 6% que todavía no armó nada, pero que está en condiciones de armar quilombo, porque el fallo judicial sobre el 1 lo avala. ¿Ok? Entonces, ahí estaban los 1.650 millones y faltan el 6% restante, que puede ser más o menos unos 20.000 millones de dólares más. Bueno. Acá se dio toda una discusión sobre por qué nos pasa todo esto que nos pasa. Y yo quiero recordar lo siguiente. Fue Argentina quien aceptó que interviniera la justicia norteamericana en su momento. No es que acá le pusieron el fierro en la cabeza a nadie. Los argentinos aceptamos que fueran los americanos los que intervinieron. Los argentinos firmamos la cláusula Rufo, la cláusula Pari-Passo, y todas las cláusulas que estamos escuchando en este momento. Después hubo un primer fallo diciendo que estábamos equivocados. La argentina lo aceptó porque apeló. Al apelar, vos aceptás lo que te dijeron. Apelamos y volvimos a perder. O sea, en dos instancias perdimos. Y quisimos llevarlo a la corte y la corte no lo quiso tomar. Esto es lo que pasó. Cuando vos jugás un partido, no te llevas la pelota si estás perdiendo, digamos. Si no, no hubieras ido a jugar el partido. Con esto no estoy diciendo que tienen razón los fondos buitres ni que tienen razón nadie. Les estoy planteando el problema. El problema que estoy planteando objetivamente es como lo estoy contando. Argentina aceptó que la justicia norteamericana mediara. ¿Por qué? Porque nadie hubiera querido que mediara Ollarvide. Este es el tema. Díganle a alguien en el mundo que ponga plata y que si hay algún conflicto va a mediar la justicia argentina. Se les caga de risa 40 minutos. Entonces digo, hagámonos cargo también de la justicia que tenemos. Porque es muy difícil defender nuestra justicia cuando nos hacen un planteo de este tipo. ¿Cómo hacemos para defender la justicia que hasta hace 10 minutos lo quiso echar a Campagnoli? ¿Cómo le explicamos al tipo? No, vení, ponés plata que de última vemos que lo maneja Gil Carbó. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno. Los fondos buitres. Los fondos buitres son unos hijos de puta. Nadie está diciendo que los tipos son... O sea, son oportunistas, son ventajeros. Ahora, ¿fuimos nosotros los que le fuimos a pedir plata a estos tipos? A ver, voy al casino, pierdo guita y me peleo con el usurero al que le vendí el reloj. Cuando estoy con el usurero vendiendo el reloj, digo, no, sos un hijo de puta, te estás aprovechando de mí. Querido, pero perdiste en el casino. O sea, no tenés ninguna culpa. Somos siempre víctimas de todo lo que nos pasa. Quiero que pensemos en esto alguna puta vez en este país. Alguna vez, me parece, tendríamos que preguntarnos en qué gastamos la plata y cómo la gastamos. Si la gastamos en obras o si la gastamos en subsidios. Si la invertimos o si la reventamos. Porque toda la deuda externa argentina llegó en algún momento a la guita. O sea, y algo hicimos con esta plata. Se la afanaron, no la usaron, la usaron mal, no importa. Pero la guita alguien la dio. Después tuvimos gente que nos entregó, que hizo negocios. Eso también es cierto. Pero somos, o sea, esto nos está pasando a nosotros. No es que nosotros somos angelitos del renacimiento a los cuales el mundo quiere perjudicar. Para decirlo de otro modo, el mundo está lleno de hijos de puta, pero también nosotros somos parte de esa cantidad de hijos de puta del mundo. No es que somos unos angelitos del renacimiento. Hay una cosa que muestra esta crisis con los fondos Witte que es muy importante ver y que ojalá sirva para que el mundo se dé cuenta de esto. En el derecho privado, cuando alguien quiebra y el 50, 60, 70% de los acreedores llega a un acuerdo, los otros están obligados a aceptar. No puede pasar lo que pasó acá, que es que el 92% cierra y el 7 arma Quirón. Porque el 7 se lo tiene que comer. El 7 tiene que arreglar igual que el 92. Eso pasa en la vida privada, en el derecho privado, en una quiebra. Pero no acá, en cualquier lugar del mundo pasa eso. Bueno, en el derecho internacional, no. Está mal. Eso realmente está mal. No es justo que una minoría, el 7%, el 1%, invalide un acuerdo de la mayoría. Ojalá esto sirva para que los países se den cuenta de esto y lo modifiquen. La cuestión que ahora, por segunda vez en 13 años, estamos en default. Y estamos en default. Es infantil y adolescente y idiota que Kicillof o Cristina lo nieguen. Que todo el aparato de propaganda del gobierno lo niegue. Porque, por favor, veamos recortes de todo el mundo a donde se habla en todos lados de default. No es un problema. A menos que Mañeto haya comprado todos los diarios del planeta. En todos los diarios, en el New York Times. Bueno, hay un montón de periódicos. Esto que es el comercio, eso es un diario peruano. En todos lados, en la BBC, en Londres, en Alemania, en todos lados hablan de default. Porque lo que pasó es un default. ¿Por qué el gobierno dice que no? Porque el gobierno hace foco solo en el 92% a los que no le dejaron pagar. Acá hay un problema que es este. El gobierno le quiso pagar al 92%. Y el juez dijo no, esa guita hay que repartirla. El gobierno dijo que no. Y entonces esa guita quedó congelada. Con el 92%, técnicamente, no estaríamos en default. Pero con el 1%, sí, porque hay un fallo que dijo que había que pagarlo. Entonces, acá no hay un problema de un default. Son dos. Hay un default que uno puede entrar con el 92%, que es la excusa que el gobierno da. Pero el gobierno no habla del otro default, que es el del fallo de Griesa. Que son estos 1.600 palos de los fondos buitre. No cambia nada que el gobierno reconozca o no esto, porque igual pasa. A ver si entendemos eso. El gobierno malviniza el default. ¿Por qué? Porque no quiere que caiga sobre ellos la responsabilidad de haber entrado en default. Ahora, perdón, señores. Si no es sobre ustedes, ¿sobre quién carajo va a caer la responsabilidad si están gobernando ustedes hace más de 10 años? ¿De quién es la culpa sino de ustedes? O sea, es tan evidente eso. Es tan evidente que la culpa de haber llegado a esta situación es del gobierno, digamos. No lo supieron manejar. Tendrían que haberlo manejado de otra manera. ¿Cuál? No tengo idea. Pero tendrían que haberlo manejado de otra manera. Es evidente. Pues por eso se llegó a esta situación. Hay 40% de inflación este año. 40% de inflación. El dólar oficial subió más del 50% en un año. El dólar oficial, no el de las cuevas, subió más del 50% en un año. La producción industrial cayó 2% en el último trimestre. Hay suspensiones, hay despidos. ¿De quién será la culpa? Estamos en lo mismo. ¿Qué es la culpa? ¿De Mañeto, de Carrió, de Macri, del gobierno? ¿De quién es la culpa? ¿O es del gobierno? Porque si no, estamos todos locos. Entre otras cosas, este problema del default hoy vuelve imposible el deseo del gobierno de conseguir plata afuera. Si antes era difícil, yo personalmente creo que ahora es imposible que nos preste nadie. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Si pagamos, es un desastre. Y si no pagamos, también es un desastre. Lo que habrá que ver es cuál es el desastre menor. Pero no es que hay una solución buena. No hay ninguna solución buena. El gobierno habla como si la solución que ellos tomaron, la de ir al default, es buena. No es buena tampoco. Hay que ver cuál es menos mala, no cuál es buena. A lo mejor haya que sentarse y reestructurar la deuda. No tengo idea, que los economistas hablen de esto. Yo igual ahí lo único que recomendaría es abandonar esta actitud soberbia de Axel en la cual el mundo está equivocado y él tiene razón. Me parece que Wall Street no necesita clases de capitalismo de Kicillof. Y él está yendo a dárselas. No somos víctimas de un complot mundial. No somos víctimas de un complot mundial. Tenemos que entender esto, porque si no, nos sentimos perjudicados por algo en lo que también tenemos que ver. Porque no es que la guita acá nunca entró. O que la gastamos mal, se gastó a destiempo, nos endeudamos más de lo que teníamos que endeudar, no produjimos lo que teníamos que hacer. No importa qué. Nos vendieron los dirigentes. Venlo como quieras. Pero la guita en algún momento pasó por acá. Entonces no es solo culpa de los demás. También es culpa nuestra lo que está pasando. No es muy popular, a mi opinión. O sea, seguramente a todos les gustaría decir que somos buenos argentinos, honrados, perjudicados por un montón de hijos de puta. ¿Saben qué? No. No es así. No somos ni mejores ni peores que los demás. Somos personas. Y somos bastante irresponsables para manejarnos. Esto me parece que sí lo tenemos que ver. Esto no es una venganza contra la Argentina. La Argentina se endeuda, gasta más de lo que gana, gasta mal y después paga volviéndose a endeudar. Uno puede negar la realidad. Si quieren, nieguen la realidad. De hecho, el gobierno lo hace hace 10 años. Ahora, la realidad igual pasa. Aunque uno la niegue, la realidad se impone igual, porque existe con independencia nuestra. El gobierno está preocupado por la soberanía y por la independencia de Argentina. ¿Saben qué, señores? Seríamos más independientes y más soberanos si no robaran. Seríamos más soberanos si no robaran. Seríamos más soberanos si no tomaran amigos en cargos públicos. Seríamos más soberanos si ustedes respetaran los concursos en la administración y entrar a la gente que sabe en cada ministerio. Seríamos más soberanos si respetaran el rol de independencia de los jueces y no apretaran a los jueces como los apretan. Seríamos más soberanos si ustedes no aceptaran plata de grupos narcos para las campañas. Ahí también seríamos más soberanos. Si no pensaran solamente en el poder y pensaran un poco más en la gente. O sea, necesitamos que nos defiendan de los fondos buitres, no que ustedes sean peores que los fondos buitres. Le voy a preguntar a alguien que sabe de economía y que estuvo en el canje del 2005 qué hacer con este quilombo y la persona que está acá es Roberto de la Valle. Todos lo conocen. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Hay solución? Lo acaba de decir, ¿no? Acá hay que elegir el mal menor. Hemos llegado acá por una serie de razones la existencia de los fondos buitres, pero ahí no hay nada que decir. Son lo que son. Son lo que son. Son un segmento del sistema capitalista que no sirve para nada, lamentablemente. Es más, le hacen mal a los valores del capitalismo, pero son lo que son. Un gobierno que por omisión no hizo una serie de cosas entre el 2006 y el 2010. El 2010 hizo un mini canje muy mal hecho y de ahí en más error sobre error. Y un juez, esto también hay que decirlo, que cambió la interpretación estándar de la cláusula pari-paso. Por eso está siendo objeto de críticas importantes, New York Times, Financial Times, grandes medios ligados a las finanzas que le están diciendo que ha cometido un error. Lo cierto es que este conjunto de tres actores nos ha llevado a una situación donde lo que hay que elegir es el mal menor. La primera reacción que hubo en Argentina y retomo algo que usted decía en el ingreso. Cuidado, no hay que creer que nosotros somos víctimas, pero también hay que tener una mirada sobre los que son demasiado en Argentina. A ver, yo le diría, ni matones, como desde el gobierno hay momentos que hay claros momentos de matonismo, de mojarle la oreja por ponerlo... Sí, sí, sí. ...de manera simple al juez y demás, pero tampoco hay que ser miedosos. La primera reacción que hubo cuando salió del resultado judicial de varios dirigentes, de varios que son candidatos al presidente, fue hay que pagar, sin saber siquiera de qué estaban hablando. Ok. Pagar en ese momento y pagar ahora, sí, sin nada más, es peor que no pagar. ¿Por qué? Usted explicó que había un 7% y un 92%. El 92% hace 10 años que puntualmente cobra, que hizo un enorme esfuerzo porque tuvo que ceder el 75% su crédito. Hubo una quita en el crédito del 75%. Y el 7% que no cobra. De ese 7%, uno hace un juicio. Si se le paga a ese 1%, se cae el conjunto... No, no, se cae el conjunto, no los 20.000 millones. Ah, no, bueno, usted me dice antes de enero. Se cae todos antes de enero. Sí, sí. En consecuencia, acá hay que buscar formas que permitan llegar a después de enero. Y aún así, hay cosas que hay que estudiar. No es tampoco sencillo de ir y pagar. Porque detrás del 1% está el otro 6%. 1 más 6 son 7. Esos son alrededor de 18.000 millones de dólares. Si un juez decidiera, y lo puede hacer, que ese 6% tiene que cobrar los 18.000 millones, el 70% de las reservas argentinas desaparecen. Sí, claro. ¿Usted se da cuenta? Sería un desastre. Eso es imposible. En consecuencia, hay que esperar después de enero y después de enero hay que ponerlo en conjunto. El 1 que ya ganó con ese 6% que potencialmente tiene la misma deuda. Usted está diciendo reestructurar ese 7% de la deuda. Entonces, ese 7% requiere una reestructuración de conjunto. Solucionarle al 1% solamente. Y este fue el error de varios candidatos. Dieron, hay que pagar, hay que pagar. Miedosos. Entonces, entre los miedosos y los matones no vamos a ningún lado. Hay que poner la cabeza fría. Usted hizo con Nielsen la reestructuración más exitosa de la deuda de los últimos años. ¿Lo llamó alguien por teléfono en el último tiempo para preguntarle qué hacer? No, pero yo le diría, mire, eso tampoco extraña demasiado. A ver, desde el año 2007 que yo vengo diciendo que... A ver, la economía y la sociedad argentina, porque cuando uno habla de economía habla de la gente, habla de la sociedad, habla de todos nosotros. Venía por una vía. Venía creciendo 9% con inversión, sin inflación, etcétera, etcétera. En algún momento este tren cambió de vía. Fue en el 2007. Desde el 2007 que lo vengo diciendo y vengo siendo muy crítico del gobierno. De manera tal que pensar que llamen a alguien que es crítico no es muy razonable, sobre todo para este tipo de gobierno. Está bien. De manera tal que asombrar no me asombra. Yo no soy de los que dicen, ay, ¿por qué no me llamaron? No, no, sigan ahí. Si uno plantea este problema como un problema nacional que trasciende al propio gobierno y de hecho lo trasciende porque el gobierno se va a ir y esto va a quedar para el gobierno que venga y para los otros, uno podría pensar que el gobierno podría haber convocado a técnicos de la oposición, sean quienes sean. Debía haber empezado por el Congreso de la Nación. Bueno. Debía haber empezado por ahí. Y a lo mejor en el Congreso armar una mesa de consenso que invite a la gente que crean que puede aportar. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha autopublicidad también de gente que está diciendo, ay, yo quiero intervenir. Está en la mano, tranquilos. ¿Cómo está manejando el gobierno esta crisis? Creo que la está manejando, a ver, mal desde el punto de vista de las formas, de la actitud, demasiado agresiva y demás, pero por alguna razón ha acertado en el fondo de que no debía pagarle a ese 1% porque se caía todo el resto. ¿Por qué lo acertó? Bueno, algunos dicen porque tienen miedos a juicios, miedos personales a juicios. No lo sé. Lo cierto es que en ese punto acertó porque hubiera sido todavía más grave lo otro. Me parece, yo no sé si usted dirá si tenemos tiempo para esto, pero se habla del tema de la jurisdicción y del tema de Rufo como si fueran animales que Argentina creó. No, no. No, no. Esos existen en el mundo, son de forma y son obvias. Mire, la cláusula Rufo, ¿qué dice? Está bien, pero Argentina... Supóngase que usted gobierno y yo soy acreedor. Usted me pide que yo le deje 75% porque usted no me puede pagar. Yo lo menos que... Cuando yo le concedo eso y todos los que están acá le concedemos eso, su situación financiera cambió totalmente. Usted pasa a estar bien, pasa a estar casi sin deuda. Y entonces viene la tentación de ofrecerle a los que no entraron algo mejor. Los que entraron primero... Claro, obvio. No quieren ser los tontos. Tontos no quieren ser. En consecuencia, en el mundo, sobre todo cuando hay quitas grandes, todos los países en vía de desarrollo usan cláusulas que dicen si a los que no entraron le damos mejor, a ustedes le tenemos que dar lo mismo. Digo, para aclarar esto, porque he oído tanta tontería sobre por qué se concedió o no se concedió, es absolutamente... Es de forma de los... Nadie quiere ser el tonto. Nadie quiere ser el tonto. Pero gobierno dice que no se va a sentir el default en la política interna. No, bueno, este es otro tema. El problema de toda esta cuestión del default es que está tapando todo lo demás. Y lo demás existía antes, no hay que dejarse engañar en un tema. La recesión, la falta de inversión, el aumento del desempleo, la inflación, son todas cosas previas que no tienen nada que ver con esto. Esto le agrega un condimento adicional negativo, es obvio. ¿Qué puede esperarse en la vida cotidiana? ¿Qué puede esperar la gente que está mirando de esta situación nueva? ¿Profundizarse en lo que hay? Se va a agregar un poquito más a lo que ya tenemos. Es decir, ya se han perdido en blanco, reconocidos por el propio INDEC. Mire que para que el INDEC reconozca, se hablan de más de 30.000 puestos de trabajo en la industria. En negro son unos 60.000. De manera tal que ya hay una pérdida en... Sí, sí, más las suspensiones. Más las suspensiones, ¿a quién pega sobre todo? A los jóvenes, al primer empleo, a las mujeres. La inflación está en el 40%. 38, para ser preciso, el alimento por encima del 40%, que es lo que más le pega a la gente que menos tiene. Inversiones no hay. De manera tal que todo eso era previo. Y la cuestión del default, y hay que atenderla, default o no default... Bueno, eso le iba a preguntar para terminar. ¿Estamos o no en default? Ahora le digo. Es decir, eso no nos debe tapar todo lo que existía previamente. Default o no default, depende. Si usted es un acreedor de ese 93%, los contratos dicen cuando uno recibe en su cuenta es que ha cobrado. Esa gente podría decir, hasta ahora me han pagado, ahora no me están pagando. Hay otros documentos, hay más de mil páginas que tiene el prospecto que dice que hay que hacer el depósito en el banco que distribuya el dinero, que es el Banco de Nueva York. Y Argentina lo depositó. De manera tal que depende de qué lado se mire. Ahora, La Baña, yo hoy veo la prensa del mundo y todo el mundo está hablando de default. Sí, sí, pero no cambia nada que hable de no default. Miren, los sectores serios de Estados Unidos que no tienen relación con esta cuestión o interés con esta cuestión financiera, dicen que hemos entrado en un terreno desconocido. Porque Argentina está procediendo de esta manera porque el juez se extralimitó y porque los fondos buitres no largan la presa. Estamos entrando en un terreno que internacionalmente no tiene precedente. Y en consecuencia... Si usted, si usted por algún motivo tuviera que invertir en Argentina teniendo plata en el exterior hoy, ¿lo haría o no? Hoy no. Hace dos meses. No lo haría tampoco. O a seis meses o diez meses. No lo haría porque la economía argentina está en proceso recesivo. Está con desequilibrios de orden. La caja en pesos, tremendo desequilibrio. Usted me dice, ya no iba a venir plata. No. Ahora tampoco va a venir. No, solo iba a venir plata prestada a tasas muy altas. Sí, bueno, claro. Sí, está bien. Y casi mejor que esa no venga, ¿no? Claro, lógico. ¿Vamos a volver a empezar? Lógico. Gracias. Empieza PPD, ¿no? Dale, vamos.